Si te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Tú despreciaste mi amor, cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme, así como yo deseaba Así te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace del alma Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablaba Tú despreciaste mi amor, cuando en tus brazos lloraba Pero llegaste a quererme, así como yo deseaba Así como yo deseaba, entre tu me adiós Q&A Gracias por ver el video.